La Magna de Pensaza No nos da risa el amor cuando llega a lo más hondo de su viaje, a lo más alto de su vuelo. En lo más hondo, en lo más alto, nos arranca gemidos y quejidos, voces de dolor, aunque sea jubiloso dolor, lo que, pensándolo bien, nada tiene de raro, porque nacer es una alegría que duele. Pequeña muerte, llaman en Francia a la culminación del abrazo, que rompiéndonos nos junta, y perdiéndonos nos encuentra, y acabándonos nos empieza. Pequeña muerte, la llaman, pero grande, muy grande ha de ser, si matándonos nos nace. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. 20.02 Capicú arranca La Máquina de Pensar acá, en la ciudad vieja, con Nano en controles de emisión, con el flaco Germán en la puesta a punto, y con la voz de Eduardo Galeano, tan reconocible, tan identificable, que, ustedes ya lo saben, fue la noticia del día, Eduardo Galeano nació en 1940, y, bueno, se fue hoy de Uruguay y del mundo, se partió. Sabemos que se puede decir mucho de Galeano, yo simplemente quiero decir que, en una literatura que lo escribí hoy, que, como el uruguayo avanza en pelotón, esa frase es de Harold Bloom, el del Canon, Galeano fue un integrante de esta literatura uruguaya, que contribuyó a su visibilidad mundial enormemente, porque llegó a millones de lectores en todos los países, con una prosa muy incisiva, muy concisa, que obviamente se cruzaba con un estilo periodístico. Creo que, en parte, borró las fronteras entre el periodismo y la literatura, como ocurrió en el siglo XX con muchos escritores que borraron fronteras. Simplemente decir algo que creo que pocos han dicho, Galeano, aparte de esa fama impresionante que tenía, y aparte de las famosas venas abiertas de América Latina, fue un escritor de minificción, aunque él no se reconocía, él decía que no eran microtextos, que no eran micro relatos, pero son micro relatos, porque yo cumple en todas las funciones. Esto que acabamos de escuchar, Pequeña Muerte, es una minificción. Él le llamaba ventanas, en vez de hablar de microtextos, micro relatos. Y quiero decirles simplemente que, en un tomo, en el tomo 2 de La Memoria del Fuego, ¿saben qué hizo la Memoria del Fuego? que es la historia de América, en tres tomos. El tomo 2 creo que lleva los siglos XVII, XVIII y XIX, o XVIII y XIX, los siglos de la independencia. Y ahí él cuenta la historia de Camilo Gorman y el cura Ladislao. Esta es una argentina que se escapó con un cura, lo cual era un escándalo para la época, y se generó toda una cacería hasta que al final los encontraron. Se han hecho películas, se han hecho novelas. Y en el caso de Eduardo Galeano, él resumió toda esta historia brutal de amor y de persecución y de acoso, casi de la Inquisición, en un micro relato que yo creo que es memorable, que dice, para hablar de esta historia de amor, dice, ellos son dos por error que la noche corrige. De alguna forma, bueno, saludamos a todos, y de alguna forma decir que, que a todos, a todo el mundo, mañana va a haber el velorio. Quiero decirles que Galeano, de alguna forma, me tocó a mí entrevistarlo en los 90, para un semanario. Después intenté, estando aquí en la radio varias veces, y no pude. Sin embargo, en los 90, lo entrevisté, y fue en el Café Brasilero. Ahora estuve también hoy en el Café Brasilero. Hay hasta fotos de él, porque él era un habitué. Fíjense que estoy hablando casi 20 años atrás, me citó, y ahí, en el Café, donde citaba a todos los periodistas, y tuvimos una entrevista muy larga. Él tenía un detalle que solamente lo he visto en Galeano, que es este, el de hablar con una pausa y una sintaxis y una construcción de frases, que si uno lo desgrababa y lo escribía, quedaba perfectamente el texto. Eso solamente ocurre con Galeano. Con nadie más ocurría, porque todas las entrevistas que, cuando uno se desgraba, se editan y se rehacen, ¿no? Si uno escribe exactamente como habláramos, quedaríamos todos como, no sé, discapacitados mentales. En cambio, en el caso de Galeano, tenía como una especie de, no sé, de llamarlo de cassette, o de pregunta, de respuestas ya hechas. Entonces, era difícil sacarlo de esas respuestas, porque él las tenía perfectamente armadas, y las tenía perfectamente como memorizadas. A lo largo de aquella entrevista, recuerdo que empezamos a, este, a presionarlo, y empezamos a decirle un montón de temas, le íbamos saltando de temas, yo que sé, de lo que fue el peronismo en la Argentina, de lo que fue en México, este, Cárdenas, en fin, le íbamos saltándolo por todos lados. Me acuerdo que le preguntamos de Benedetti, que lo estaban atacando, a ver si quería hablar, él dijo que sí, habló de, de la prensa que recibían los que atacaban a Benedetti, y en un momento de la entrevista, la voz de Galeano, esa voz tan seductora y tan profunda que tenía, empezó a variar, empezó a variar el tono, empezó a cambiar, y empezó a decir, este, cosas, que yo creo que no solo nunca había dicho, sino que no había pensado, y seguimos conversando, y, este, quedó una, casi una hora de grabación, obviamente al transcribir la entrevista, tuvo que salir en dos números del semanario, en que iba a salir, y, este, y sin embargo, Galeano, cuando terminamos, me acuerdo que miró el grabador, y nos miró, y, este, y, tocó el grabador, dijo, che, pero acá hay muy buen material, ¿no? Porque nunca había dicho, ni había pensado algunas cosas. Para mí fue una alegría, esto lo escribí también hoy en Facebook, que, este, después notar que en algunas entrevistas, en algunos artículos de Galeano, él incluía parte de ese material, esa cosa tan novedosa, algo tan nuevo, como decir algo, ¿no? Es, este, que no había pensado, es, obviamente es la tarea de los periodistas, tratar de sacar al entrevistado, de ese esquema que tiene. Era muy difícil con Galeano, y uno lee las entrevistas posteriores, y sobre todo lo ve en la televisión, y lo ve hablando, y se da cuenta que, que, este, que tenía esa, esa, esa capacidad, por un lado, de, de escribir, de escribir esos microtextos, esa orfebrería, que es, de textos, y a la vez, se ve que de alguna forma los memorizaba. Recuerdo, y quiero decir nada más, que hay una entrevista, de un amigo, de un compañero de él, Daniel Villetti, que lo hace para, para su programa de televisión, y ahí sí, lo vi en la casa, de alguna forma, este, los dos como viejos compañeros, bueno, hablando de, de tiempos pasados. Este, hoy se ha hablado in extenso, supongo que se seguirá hablando, de Galeano, porque era alguien que, reitero, este, tenía millones de lectores, y de seguidores en todo el mundo. Este, dejó un libro póstumo, hoy me enteré, bueno, como todos, que, quería que se publicara después de su muerte, entonces, obviamente, quedará, quedaremos todos expectantes a ver de qué se trataba, este, cuando lo entrevisté, conversamos, por ejemplo, de un libro que nadie, no mucha gente menciona, de Galeano, que es, este, días y noches de amor y de guerra, que había sacado un premio, creo que en la Casa de las Américas, y le mencioné, si él, este, en ese, en ese libro, no, que es un libro bastante corto, este, no, no hablaba de sí mismo, no hablaba de cuestiones, y me dijo que sí, que sí, que ahí, ahí, están estrictamente, cuestiones muy íntimas, de él, cosa rara, no, este, al extremo que en Cuba, en Casa de las Américas, le habían dicho, como crítica, que era un estriptiz, días y noches de amor y de guerra, si pueden leerlo, van a, obviamente, es muy difícil, este, porque los personajes no tienen nombre, y son, de nuevo, como ventanas, o, o textos breves, donde se va construyendo, esa suerte de novela, que me acuerdo, que a mí me había gustado mucho, obviamente, también, este, en su momento, leí, como todo el mundo, las venas abiertas de América Latina, y recuerdo también, que en España, siete o ocho años después, ya estando la dictadura, aquí en Uruguay, y en todo el cono sur, y el exiliado, obviamente, se sacó una separata, de una, una, una añadidura, digamos, de las venas abiertas de América Latina, lo, lo tengo en mi casa, es una, una especie como de folleto, que supuestamente, se incluía, o se sumaba, a ese libro, que contaba la historia, de América Latina, cuenta la historia, como si fuera una novela, él después, habló, no habló bien del libro, hace poco, digamos, hace tres o cuatro años, en una entrevista en Brasil, dijo, y ese fue el título, de la entrevista en Brasil, que, si tuviera que leer de nuevo, las venas de América Latina, me desmayaba, dice, ¿no? Pero en su momento, fue un impacto muy grande, el tema de, escribir algo, muy complejo, como si fuera una novela, y sobre todo, una historia, socio, económica, histórica, de América Latina, está atrás, de ese gran, bestseller, que fue, impensado bestseller, este, un antecedente, que es el libro de historia, de Abelardo Ramos, hoy lo mencionaba, este, ¿cómo se llama? El propio, lo mencionaba el propio, Mauricio Rosenkopf, cuando fue, entrevistado, este, con respecto, con respecto a esto, de, de la muerte de Galeano, pero, pero bueno, amigos, hoy, ya hablando de Galeano, simplemente, que era necesario, y era obligado, de alguna forma, hacer una referencia, decirles que, vamos a dedicarle la semana, esta semana, a Jorge, vamos a dedicarle la semana, a Jorge Arbeleche, obviamente, la idea era conversar, con Rafael Courtois, así, la novela del cuerpo, vamos a ver, si podemos contactarlo más, este, al final del programa, pero, hoy, les quiero decir, vamos a hablar de, un poeta, que está entre nosotros, una trayectoria, impresionante, impresionante, porque se, se acaba de editar, en, en Madrid, mito, poesía reunida, del año 68, al 2013, toda la poesía, de Jorge Arbeleche, es un libro, un ladrillo, de 550 páginas, para arrancar, la semana, amigos, de, dedicada a Jorge Arbeleche, a esta poesía, a esta trayectoria poética, les vamos a dar, la bienvenida, a otro poeta, y al crítico, profesor, ensayista, Gerardo Ciancio, ¿cómo andás Gerardo? Hola, ¿cómo te va? ¿Andás bien? Me parece que no se escucha bien, ¿no? Sí, ahí se escucha bien. Gerardo Ciancio, te invitamos, digo, sos un profundo conocedor, de la, de la, de la poesía de Jorge, sé que has escrito, este, sobre él, y, y de alguna forma, no sé, la idea es, este, abrir una semana, en la cual hablaremos, in extenso, mañana vendrá él, Arbeleche, después el miércoles, escucharemos, la presentación del libro mito, en la, en el, en el Museo Blanes, en el Día Internacional de la Poesía, y el jueves vendrá Andrés Echavarría, y vendrá Marisa Falliani, pero bueno, para arrancar, para dar unas pinceladas, de Arbeleche, ¿cuál, te acordás, cuándo fue tu, tu contacto con la poesía de Arbeleche, a través de qué libro, cómo fue que te impresionó? Sí, bastante, digamos, yo era estudiante del IPA, o sea, que en los años, Arbeleche Jorge era, era, bueno, poeta, ya con una trayectoria, el primer libro de él, Sangre de la Luces, de 1968, en aquella colección de, pequeños libros de bolsillo, que sacaba Bando Oriental, con un prólogo de Bordoli, recuerdo, donde Bordoli lo consigna, en ese momento, y creo que en ese momento, con razón, aunque después, la obra de Arbeleche, se demuestra otra cosa, como poeta del instante, pero no fue ese libro, y en esa edición, que es lo primero que leí, leí Los Ángeles Oscuros, que publicó Fallet, en ediciones de La Balanza, yo creo que en el 78, Sí, por ahí, por ahí, 76, 77, sí, Los Ángeles Oscuros, que bueno, estamos hablando de una época ya oscura, de por sí, ¿verdad? Este, correcto, estoy mirando en el índice de mito, que está aquí en la mesa, y en Los Ángeles Oscuros, yo estaba, ya estoy hablando del 80, 81, 82, y, y me empecé a interesar por la poesía uruguaya reciente, contemporánea, y toda la dificultad para conseguir libros, después de ir uruguaya. Claro, en ese momento no era fácil. Claro, y estaba, bueno, había proyectos editoriales alternativos y heroicos, ¿no? Como el de Fallet, de ediciones de La Balanza, que publicó Tatiana Oroño, Chaper, este, entre otros. Hubo Fontana, Rafael Courtoisí también. Rafael, su primer libro, Fontana, su primer libro, de poesía, Tatiana también, Tatiana, exactamente, este, y por supuesto, Macedo también, ¿no? Juan Carlos Macedo, Leonardo Garet, este, también creo que, Chaper, Hugo Giovanetti, Hugo Giovanetti, porque hubo un libro de poesía, exacto. Y, ese ya, digamos, estamos hablando del cuarto libro de Jorge, ¿no? Pero Los Ángeles Oscuros, que una vez en un taller, muchos años después, año 98, 99, unos jóvenes tacuarembuenses, habían empezado a hacer, incluso con algunos textos de Los Ángeles Oscuros, unas versiones rockeadas, ¿no? Así es, sí. Que de hecho hay grabado, por Gonzalo Ruiz, una versión de un poema de Jorge, que trata el tema de la muerte, que está bastante hecha, bastante rockeada, un blues rockeado, eso está editado, ¿no? En cassette y en disco, especialmente en CD. Si hubiéramos salido, lo hubiéramos puesto para la banda musical de esta semana, ¿no? Sí, Vamos a pasar unas canciones de Andrés Estañaro, que lo ha musicalizado. También, ahí está, en este disco también creo que aparece, algo de Estañaro, bueno, la voz de Estela Medina, etcétera, pero vos me decías de este contacto con una poesía que no es, digamos, la poesía de Arbeleche, no es la parte por el todo de Los Ángeles Oscuros. Creo que él representa desde ese lugar, ¿no? Representa, y es como una suerte de signo que marca una época, ¿no? velando detrás de, con el adjetivo oscuro, detrás del sustantivo Ángeles, pero si bien es un libro de... Pero, digo, perdón, una constante en la obra de Arbeleche, que, digo, ahora la estuve leyendo, que me sorprendió que fuera tan constante, es el tema de la luz, ¿no? O sea, mencionada la luz, y también, obviamente, su rival, la sombra. Pero incluso pensé, que no tiene absolutamente nada que ver, en León Felipe, en cuanto a poetas que mencionan la luz, como algo muy fundamental, digamos, como un eje de toda su poesía. Por eso mismo que decís, porque el libro fundante, Sangre de la Luz, no es la luz luminosa, no es la luminescencia pura, sino que siempre está velada por algo más, que es ese escarbar en una interioridad del propio poeta, para expresarla, o sea, una introspección para expresarla, expresar es salir hacia afuera, no presionar hacia afuera, pero siempre hay una exploración en torno a la subjetividad, o a las subjetividades y al lenguaje. Pero fíjate que en Ángeles Oscuros, un texto dice, por eso decía, que representa un sentir de una época, como una especie de clandestinidad exhibida. Sí, 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 entre líneas. Y no tan entre líneas. Alargado el miedo se extiende hacia un todavía. Miedo, un miedo colectivo. Hacia un todavía. Un profesor que está destituido, un poeta que publica con cierto recelo, que trabaja en otras actividades. Digo, el sujeto histórico, ¿no? Sí, sí, sí. Pero alargado el miedo se extiende hacia un todavía. Todavía es posible, todavía hay esperanza, etc. Un verso que me parece machadiano también, ¿eh? También, también. Muy machadiano. Todo el mar conocido, oscuro de dioses, que bordea las difusas orillas de silencio, jadeante, que a ti me lleva, y que de ti me trae pasajero, por donde el aire huye y va de olvido. Cerrado mar, de las palomas ciegas. Si vos observás todo este universo de signos, te lleva a un lugar que no es el de la luz, el del miedo, la oscuridad, la ceguera. El yo, el alocutario, el tú, el alocutario, siempre presente en la poesía de Jorge, ¿no? En su poesía amatoria. Y algo que, este, vos significabas recién con esto de Machado, ¿no? Evidentemente que a veces se lo consigna a Rebeleche como un lector de Lorca, de Machado, un estudioso, él ha publicado libros. No solamente, digo, sino que se ve ese resonante. Pero para, para, Pero de pronto, perdona, yo de pronto lo encuentro más próximo a un Vicente Alexandre, en ciertos lugares, ¿no? A quien conoció él personalmente hace 40 años en España. Pero un lector de Alexandre, o de otra línea, si vamos al 27 y al 98. No obstante, él es un estudioso de Lorca. Y hay un trabajo, creo que de Luis Bravo, que habla de la beta machadiana en la poética uruguaya, ¿no? Entonces menciona a Circe Maya, menciona a Rebeleche, ahora no me acuerdo cuál, pero menciona a varios poetas que estarían en esa, en esa causa. Sí, en ese causa. Digamos, puede ser una beta o una afluencia, es riesgoso, de pronto, entiendo, este, encontrar poetas machadistas o machadianos, si lectores de Machado, y muchas generaciones, sigue habiendo generaciones de lectores de Machado, pero, no sé si continuadores de un decir a lo Machado. Está bien, está bien, correcto, correcto. No, no, en realidad cuando estamos hablando de que es machadiano, esto estamos diciendo, esto es discutible, no, pero es que estamos hablando de ciertas afinidades, o ciertas resonancias, nada más. Gerardo, si te parece, para hablar de esto, vamos a hablar después de la pausa. Amigos, estamos aquí en la Máquina de Pensar, conversando con el poeta y crítico Gerardo Ciencio. Máquina de Pensar, Grandma de Pensar, los médischeros péndicos, el fruto de imaginadores, la Máquina de Pensar, la Pintura de Pensar, acá tenemos några millones de anoso notes, 右il temos problemas de partir de la Máquina de la Máquina de Pensar. Para hablar después de la Máquina de Pensar, cada equipo de elected аiscundación, un bien, entre Hadido Ch為 Longo de Pensar, ahora mundo del halo de Jimérico, es un buen timing. Attendete a conocer las pre으면, queda en fin de meeting. ¡Gracias! 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 En el bloque anterior, simplemente para decirlo, no más que el primer libro de Arbeleche es de Jorge Arbeleche, es en 1968, se edita, es bastante joven, y yo te decía que ya ahí se ve el tono de la voz, si bien es un libro inicial, ya se ve el tono de la voz de él, eso me sorprendió. Sí, sí, es inicial pero no iniciático en un sentido de un poeta que está probando, logra un libro en su brevedad y también en su variedad, además de tener un tono común, como decís, un tono, logra una madurez, aparece el poeta en su plenitud, ¿no? Se abre en su plenitud, incluso Sangre de la Luz, que de pronto por momentos no se ha dicho, también hay poesía política, en Sangre de la Luz, es el año 68, es un joven de 68, ese año aparece también un libro de Achugar, está apareciendo esta promoción de los 60, de una generación muy importante en Uruguay, y están viviendo un año que es un año de agite de agua, ¿no? Y de búsquedas, de exploración también, por un lado la exploración hippie, etcétera, ¿no? Y por otro lado está Vietnam, está la Revolución Cubana, está 68 francés, etcétera, etcétera. Hay algunas partes también de las angustias, digamos, de la poesía de Arbelche, que ya están ahí también, Sangre de la Luz, habla de la noche, precisamente de lo contrario a la luz, y habla de un poema a la noche, que es muy fuerte, la noche de los hombres, es muy intenso, y bastante fuerte, digamos, ¿no? Yo te decía también, leyéndolo, como que me parece que esas dos, voy a simplificar, ¿no? Pero esa vertiente, digamos, de Lorca, Lorquiana, y esa supuesta Machadiana, ya se ven ahí, digamos. Se ven en el sentido de que por un lado es muy accesible la poesía de Arbelche, y al mismo tiempo al final tiene como un cierto misterio, siempre tiene un misterio, ¿no? Un hermetismo. Claro, tiene poesía, que es eso, ese efecto de lectura, que más allá, digamos, de la vestidura de las palabras, hay una investidura de eso otro, ese no sé qué, que por lo menos yo no lo sé definir muy bien, que es decir, uno siente que está frente a la poesía. Pero viste que hay poetas que son herméticos, te digo, ¿no? Sí, sí. Cristina Carneiro, en ese momento, estaba Zafarrancho, digo, ¿no? Hay poetas que son herméticos. Y en el caso de Arbelche, tanto en ese primer libro como en todos los demás, y eso también es una constante, me parece, está esa accesibilidad por un lado, y después también cierto, al final, cierto misterio, ¿no? El misterio, me gusta este concepto que utilizás, el misterio, es una presencia en toda su poesía, ¿no? Hasta en sus trabajos que tiene inéditos. Pero de alguna manera, es una poesía prístina, usó la palabra que usaba para definir la poesía de alguna manera Octavio Paz, pero no es una poesía que se dé en una primera lectura. Totalmente, no, no, no. Sí, 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 o sea, es clara, es prístina, pero tiene su, por eso es ese misterio. Sí, sí, porque hay... Ese pliegue, tiene pliegues. Tiene pliegues y repliegues. Hay una conciencia del lenguaje, y en particular del artificio, que es el lenguaje poético, como estudioso, como profesor, como académico, como hombre sensible a la poesía y a otras artes, que hay un pudor también, que de alguna manera genera eso que decimos los pliegues, esas posibilidades de interpretación y de lectura. Hay un libro para mí muy importante en el devenir poético de la obra de Arbeleche, que de alguna manera tiene un juego, La Casa de la Piedra Negra, ¿no? En su primera edición sale en el 83, si mal no recuerdo con un prólogo de Marta Canfield, un prólogo muy contundente. Y juega con el apellido, ¿no? El apellido vasco. Exacto, Arbeleche. ¿Qué significa? Eche es casa. Ahí está, La Casa de la Piedra Negra. Es un juego metapoético y autorreferencial, pero también ahí tenés, si no te lo explican, si no te lo plantean, ahí tenés esas veladuras que atraviesan su poesía. Y en ese, hay un poema breve en ese libro, La Casa de la Piedra Negra, se llama Claves, y que son las claves de la vida, son las claves de la poesía, y son las claves del lenguaje, del sentido que estamos hablando. Sí, sí, sí. Es un poema muy breve, si me permitís lo leo. Ambiguos la palabra y el aire, ambigua la luz y su mentira, ocultan todo entre su magia, silencio, olvido, máscara. Últimas claves. Esta enumeración, silencio, olvido, máscara, y esa ambigüedad entre la palabra y el aire, porque en definitiva la palabra es un acto de fonación, en definitiva el lenguaje es hacer vibrar el aire. Si no, el aire se pone en movimiento por un efecto, digamos, acústico en su origen, pero ahí en esa zona, entre la vibración del aire y la palabra, hay un territorio de ambigüedad. Hay un territorio también de mentira, enmascarado. Y esa es la exploración de Arbeleche hasta su madurez poética, que este libro, más allá del juego, Arbeleche, La casa de la piedra negra, es un libro que marca una nueva etapa en su... Hay un verso que le pregunta a Marisa Fagiani en el libro, que voy a ver si la es cierto, y le pregunta por el sentido, que el verso dice la mentira de la memoria es verdadera. Y el propio Arbeleche dice, no sé, no te lo puedo explicar, digamos. Claro, pero tiene que ver estos escultamientos entre la magia, el silencio, el olvido, la máscara, ¿no? Y la ambigua luz y su mentira, que es la sutileza de, no hay una luz, hay luces, o si hay una luz, también la luz es un efecto, es una ilusión, de alguna manera. Y la poesía es un efecto de ambigüedad, ¿no? Pero yo creo que cuando él habla de luz, también está hablando de algo, una luz que no es relativa, digamos, ¿no? Me parece a mí que está hablando de una luz. Porque sí que es absoluta. Y como que es trascendente, ¿no? Que es trascendente, sí. Una luz, digamos, que puede ser una referencia. Pero no es la luz que ilumina el paisaje de Machado. No es la luz que ilumina el paisaje de Soria, o Castilla, ¿no? O el paisaje machadiano de Andalucía, de Sevilla, o de Baeza. No es esa luz. Y otra cosa con respecto a esto de la Casa de la Piedra Negra, que no leí ese poemario, pero sé, este... Algo que es constante en Arbeleche, también te pregunto, una de las constantes, tampoco es totalmente constante, es el tema también de la familia, ¿no? De la genealogía, ¿no? De los antepasados, de la memoria que a veces se carga de mentiras, digamos, ¿no? Sí, sí. Uno, digamos, sustópico de sus ejes de fuerza en el trabajo con la palabra, es la familia que son los antepasados, los padres, el padre y la madre. La sagrada familia. Por supuesto, tiene su cumbre, digamos, creativa, la sagrada familia. Y también luego, sus sobrinos, sobrinos y nietos, se van incorporando. La amistad, ¿no? La poesía de Arbeleche aparece como un ágape, un ágape amistoso, un ágape que no es sencillo, porque la amistad tiene costos también, pero es esa invitación, digamos, a ese mantel que habla en su poesía. Me refiero a un libro ya posterior del 93, ¿no? Ágape. Justamente, es un lugar como de festejo, pero también es un lugar de ritualidad, de religamiento, ¿no? Creo que en un poema, bueno, creo, no, lo leí, lo estuve leyendo, pero ahora no recuerdo de cuándo, de que el libro, en un poema que le habla a la muerte, dice que no, que va a ir al silencio, pero también que va a haber un basculamiento con la fiesta, ¿no? Que haya fiesta, silencio. Sí, sí, porque hay una presencia de la muerte como, una muerte como vallejiana, mucho más que machadiana, aquello que decía Vallejo, con la muerte querida y mi café, ¿no? Pero él menciona también, perdón, una presencia de la muerte. Ah, una presencia. Pero no un miedo a la muerte, una presencia en la enfermedad, en la agonía, en la enfermedad del otro, de la muerte. No, y en la conciencia de la muerte, porque ya de los primeros libros ya se ve esa conciencia de la muerte, en un libro, que ahora no recuerdo tampoco, extrae también un verso de Juan Ibargurú, creo que es, muro de silencio, ¿no? Claro, claro. La muerte es un muro de silencio. Pero la muerte de Narberiche por momentos aparece hasta en medio de un poema que tiene un corte erótico, un poema amatorio, la muerte allí también es una presencia, ¿no? Pero una presencia como una amenaza, es un lugar posible. No, y yo lo veo también como una especie de, digamos, capaz que soy muy exagerado, de una especie de dialéctica. Por un lado está la luz y por otro lado está ese silencio, ¿no? Esa oscuridad, esas tinieblas, que van y vienen y que conviven, ¿no? Que, digamos, están conviviendo. Hay una presencia de la muerte, hay una conciencia de la muerte, ¿no? La finitud, si se quiere, ¿no? Exacto. Incluso en la familia, no sé si ahora estoy exagerando, pero en la familia también, más allá de la genealogía, más allá de los amigos que vos planteás, también él tiene como constelaciones de poetas, ¿no? De poetas que lo acompañan, ¿no? Le dedica poemas a, yo qué sé, a María Eugenia, obviamente a Juana de Ibarburú, sin duda, que es señora, pero también a Delmira, ¿no? Y a Rodó, José Enrique Rojo. Sí, y un homenaje que lo enaltece más, hay poemas más recientes, de libros más recientes, en donde aparecen guiños y mensajes a muchos otros poetas contemporáneos y de generaciones posteriores a él. O sea, no solamente el homenaje a lo consagrado, sino a lo que surge. Hay un muy buen poema dedicado al del Silva, el domador, o un domador. Al padre del del Silva, por ejemplo. Sí, sí, que ese está muy buen. Pero yo me refiero, dentro del cuerpo del poema también aparecen referencias. Es decir, ha sido un poeta que también ha estado atento al concierto de la poesía y sobre todo a generaciones venideras y que están viajando, están haciendo el viaje, no tan consolidadas, no tan reconocidas, y en distintas, digamos, poéticas, estéticas, ¿no? En otro momento también se queja, digamos, en la poesía, se queja de generaciones que hablan de la contratapa, en fin. Pero vamos a hablarlo de eso, si te parece, después de la pausa, Gerardo. Amigos, estamos aquí en La Máquina de Pensar, seguimos conversando en torno a esta poética de Jorge Arbeleche con el profesor, con el crítico, con el poeta. Gerardo está ahí buscando a ver... No, estoy mirando, sí. Revisando el mito. El mito de Arbeleche tiene 550 páginas, es un libro, es un ladrillo enorme, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo la obra Arbeleche la tengo en el libro a libro. O sea, esta es una obra, se llama obra reunida, quizá no es completa aún, pero está la producción más importante, editada, edita, ¿no? Reunida en un único volumen, una preciosa edición. Te pregunto, te pregunto, porque digo, hay poetas que como que son de un solo libro, que son de un libro que destaca sobre todos los otros, es decir, tienen una carrera, una trayectoria, en un momento hay un libro que como que la rompe, ¿no? En el caso de Arbeleche, ¿puede decirse que es de ese tipo de poetas, o por el contrario, alguien que va construyendo a lo largo, desde el 68 hasta el 2013? Es muy interesante eso, porque yo creo que en cada libro de Arbeleche, y como toda carrera tiene sus meandros, sus riscos, sus colinas, sus cumbres, no obstante, en cada libro de Arbeleche hay como una suerte de aparición, es una aparición en el sentido más espiritual, si se quiere la palabra, o más abstracto. No es el poeta de un libro, porque uno puede decir Alfa y Omega, uno puede decir, hablábamos hace un rato... A Palabrar, por ejemplo, ¿no? A Palabrar es de... De Puch. Ahí está, ahí está. O sea, uno piensa en Puch. Saludor Puch, y entonces, digo, tiene una gran carrera, pero decís a Palabrar y bueno... O Durar. O Durar, en el caso de Juan Carlos Macedo, en el caso de Macedo, casi toda la obra, Durar, ¿no? Pero digo, en el caso de Puch, que tiene una trayectoria importante, larga también, digamos, pero decís a Palabrar y bueno, como que está... Ya está dicho. Claro, hubo hay poetas dentro de la historia, como Juan Cuña, que la gente dice, acá el libro del pájaro, el pájaro que vino de la noche, y después es un libro inicial, de 19 años, luego vino toda su obra. En el caso de Arbereche, si bien Sangre de la Luz es un libro iniciático, inicial, es esa primera mostración del poeta, con una enorme madurez expresiva y creativa, hay muchos libros. El libro, de repente, que la memoria, y lo bueno que tiene mito, es que los colocan en un único volumen, los recupera, libros que se habían reeditado parcialmente, en los instantes, es un libro de edición, hecho hace muchos años en Madrid. y aparte es otra experiencia poética, leer toda la poesía en un solo libro, uno va a ser... porque lo que hace es como emparejar todo, o sea, está todo, queda al mismo nivel, entonces el tema es si se mantiene o no se mantiene esa tensión, digamos. Claro, yo creo que el ejercicio de lectura permite que hay una rítmica que se mantiene, una rítmica en sentido muy... Y la sonoridad, él habla muchas veces del canto, digamos, del que quiere cantar, y hay una parte, ahora voy a hablar de memoria, pero que habla dedicada a su madre, ¿no? Y él dice que no puede contarlo, lo que le pasó, lo puede, digamos, cantar de alguna forma, pero no lo puede contar. O sea, ahí está como la clave machadiana de alguna manera, como un juego, pero no es un libro, quizá mito, que es de alguna manera un hito, si se permite el juego de palabras, sea el libro que las futuras generaciones identifiquen a la derecha, siendo que es un libro de libros, ¿no? Pero quizá sea este libro. En el prólogo, en el prólogo, Rafael Curto así, digamos, destaca sobre todo las demás, la sagrada familia, como que es una culminación, dice. Un libro que fue premiado, un libro que es de un riesgo muy grande, un libro de un intimismo puesto en la palabra. Sí, ahí abre, digamos, toda la órbita familiar, digamos, ¿no? En el Guerrero, por ejemplo, que yo, digamos, de todos los que estuve leyendo ahí, si puedo decir, hay un poema como que se, no sé si se destaca o se despeja, digamos, por la fuerza, es el Guerrero, ¿no? El Guerrero, claro. Sí, sí, sí. Ahí hay un libro también que tiene un carácter elegíaco, tiene un carácter de homenaje, de rebeldía, pero no sé si la poética de Jorge de Berbereche es una poética de libro. Yo pienso, por ejemplo, a un libro que reapareció en alguna tradición compilado, que fue, me acuerdo que ilustrado por Anelo, Anelo Hernández, un libro que tenía un carácter artesanal, un libro, arte, un libro objeto, ejercicio de amar, para mí es un libro de las eróticas más importantes que se han escrito y publicado, digamos, en los últimos 30 años, ¿no? Hay un libro también, erótica mía, de Saúl y Bargolla en Isla, y el Doña Venus de Benavides, son para mí los libros muy importantes que sigan con un alto nivel de creación, a cubrir el tema del amor, el erotismo, la eroticidad, y toda esa complejidad que es llevar estos tópicos a la palabra poética. Pero este libro, ejercicio de amar, para mí es un libro... Ese no está acá el mito, ¿no? Sí, sí, está, está, es un cuaderno de poemas muy breve, pero me parece... ¿Querés leer alguno? Sí. Dale. Este libro está, este poema, Ecuación, también tiene versiones, este, cantadas, yo no me acuerdo. Sí, 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 tiene la de Andrés Estañaro. Sí, creo que de Afamado. Ah, gracias, Afamado. Y también Veracienda, creo que este poema no, pero bueno, dice Ecuación, se llama Ecuación, ¿no? la relación amorosa... Como una ecuación. Como una ecuación, ¿no? Sí, sí, sí. Y una ecuación supone también una incógnita. Ah, mirá. No solamente un emparejamiento, un par, sino también hay una incógnita. Que eso... Me dice que, digo, perdón, que esa canción, ese poema, esa canción, lo vamos a poner el miércoles. Ah, perfecto. Entonces, podemos... No, no, léelo, léelo, léelo. Pero podemos leer otro, bueno. No, no, lé, 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 por favor. Te siento en mí como en el vuelo el aire, como en el fuego el vuelo, como en la roca el fuego. Te siento en mí como la abeja cuando dora en su zumbido la siesta el verano, como en la palpitante pulpa del tomate, el rojo, como si en la caricia descubriera tu piel desde el lado de adentro. Te siento en mí en la ecuación perfecta del pino de la tarde, cuando sube la música escondida desde la antigua raíz hasta la abierta rama. Esta línea poética de Arbeletche tiene algo como que uno estuviera leyendo un clásico, ¿no? Si se me permite... Sí, 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 bueno, eso es lo que yo decía cuando hablamos de la sonoridad del poema y ese ritmo, ¿no? Como que uno encuentra una marca registrada por el momento. Pero esta poesía amatoria de Arbeletche que aparece en muchos de sus libros, este es un libro compacto al respecto, no es un libro temático. Creo que, vos decías, el tema de la familia, el tema de la luz, el tema de la muerte, el miedo, la enfermedad, la amistad, van reapareciendo, pero versionados. Ah, una y otra vez abordados de distintas formas. Claro, eso hace que la poesía esté permanentemente mutando, no vas a hallar a Arbeletche en una metáfora que se reitere, o en una comparación que se sobreutilice poéticamente hablando, o en una imagen que sea recursiva. Por ahí sí aparecen signos, ¿no? Yo he hecho un estudio una vez buscando los signos que son recursivos, pero no en la construcción de una imagen, ¿no? Por lo tanto, aparece un efecto que es importante en la poesía que es la sorpresa, no el efectismo, la sorpresa, es decir, no sé qué viene luego. Él en un poema que le dedica, digamos, que está hablando con la muerte, piensa también, lo dice, dice la voz lírica, que le gustaría irse con unas palabras, y una de las palabras es tardecita. Sí. ¿No? Sí, sí. Entonces uno dice, bueno, acá tardecita, digamos, hay que destacarla esa palabra, pero después la otra que destaca es una palabra que ahora no me acuerdo, algalia de algodón, o algo así. Sí, también hay una línea, un eje en su poesía que es una mirada, una mirada amorosa, una mirada detenida, y una mirada respetuosa sobre la cotidianeidad. Ah, sí, yo te iba a decir a las pequeñas cosas, a lo pequeño, al bosque de las cosas, sí, sí, sí. Ahí está, en el bosque de las cosas quizás sea, digamos, la titulación, pero aparece a lo largo de su poesía, ¿no? Los elementos de un puchero. Sí, sí, sí. La barriga como un lugar de erógeno, de lo erótico. No, el, digamos, una manzana. Los juguetes de un niño. Los juguetes de un niño. Mínimo de un niño. El lenguaje de un niño. Sí, sí, sí. Los, ya que hablamos del tema de la niñez, los personajes del cuento infantil, por supuesto, reversionados. Hay una, entonces, una... Pregunta, pero eso no es tampoco una especie de mirada machadiana, digamos, de usar las pequeñas cosas de la cotidianidad para darle un giro, a veces hasta un vuelo metafísico. Sí, sí. Digo, Homero mismo, ¿no? Homero se detenía con una enorme calidad en lo minúsculo, en lo microscópico, en lo hipercotidiano. Se detenía, ¿no? Daba esos saltos desde la épica más rimbombante y más, este, broncina. Sí, broncina. Al detalle. Y creo que el arte pasa en esa doble mirada. Yo atiendo los grandes temas del amor, pero el amor se representa en los signos de lo cotidiano, en lo que nos rodea. Y eso, ponerlo en poesía o en cualquier otra manifestación artística, no es sencillo, ¿verdad? No es sencillo porque se puede caer también en una suerte de poesía, digamos, descripción. Hipercoloquial. Sí, un minimalismo o un exteriorismo, si querés, malentendido. A mí me interesa que en ese fluir de la poesía, en esa rítmica, en ese nivel que no decae, aparezca ese signo que te remite al mismo tiempo una doble mirada y que te conecta con las cosas. Él, por ejemplo, menciona, ahora estaba recordándose por qué, menciona, para hablar de la muerte, que a Circe Maya la vio con cara de palo, por ejemplo. Pero mecha dentro de sus poemas versos, digamos, como en referencia a otros. Sí, sí, sí. Hay también como en todo el arte contemporáneo, especialmente de la vanguardia para acá, una trama intertextual, una utilización adrede de los otros, de la poesía de los otros, de las palabras de los otros, pero que tiene un carácter, yo creo que en Albreche de permanente homenaje, no solamente en las dedicatorias, en los epígrafes, también en la trama del poesía. Adentro, sí, sí, sí. Ah, ahí está, en la propia escrituración poética. En el mismo texto, sí, sí. Y para culminar, si yo te decía una pregunta media alevosa, que es, ¿cuál sería la principal línea poética de Albreche? porque hemos mencionado varias, ¿no? Y distintos tipos. O la que a vos te impresionó más, digamos, ¿no? O sea, que a vos te parece que es más... Sí, yo creo que es... A destacar, digamos. Sí. En ese, digamos, más allá de esos temas que sustancian la expresión poética y de esa rítmica, vos llamabas sonoridad, esa... Podemos usar palabras más... Ese canto. Más decimonónicas, sí, esa musicalidad. Hay, hay básicamente una exploración en el lenguaje. Una exploración en el lenguaje en tanto herramienta que la escasa herramienta que tiene el poeta, ¿no? Porque a través de la palabra tiene que expresar aquello que no es posible y aquello que es posible, o sea, esa dificultad y esa... Esa justa con el lenguaje es aquello que no se puede expresar pero que si... Si no se logra se sabe que no se logra y si se logra no se sabe casi como se logró. Claro, claro, porque esa... Por momentos alguien habló de Proleta en Instante o de Llanesa o... ¿Y del instante en qué sentido entendí eso? Porque aparece una cosa que no dijimos hoy, el tiempo. Ah, el tiempo como tema como gran tema de la cultura y de la poesía en particular y de la poesía de Rebrecht en especial no es solamente el instante en el sentido de instantaneidad. Hay una idea de Carpe Diem en sus poemas quizás más juveniles pero también hay una... una... un patos así que va atravesando... Sí, sí, el tiempo que nos va... Puro devenir, Claro, que nos va deshaciendo, ¿no? Claro, en el sentido más borgeano, ¿no? Borges decía somos el tiempo, somos la parábola de Heráclito el oscuro. O sea, somos la propia parábola, somos palabras de Heráclito. Y otra cosa que lo emparenta con Borges es hablar a los muertos también. Sí, sí, sí. Bueno, también tiene un famoso poema de los ochentas de la carta a Borges que después lo reversionó, lo varió. Pero creo que esta exploración en el lenguaje y en las potencialidades sensibles y expresivas del lenguaje que es ese karma que atraviesa el poeta para llegar a lo que después es esta superficie textual. Esto que leemos en este caso en mito. Tengo conocimiento de causa porque conozco muchos los inéditos de Arbenetche. Y van variando mucho. Y van variando, están reversionados, están trabajados. O sea, su escritura es un ejercicio de transpiración. No, pero también, bueno, muy bien, muy bien. Estuve pensando también que algo a destacar de la poesía de él también es que es agradable también, ¿no? No todo el mundo quiere, digamos, es una poesía por eso, digamos, de sonoridad, por eso decíamos como que es accesible, digamos, que tiene una, ¿no? Sí, porque él logra... Viste que hay poetas que pueden ser lo contrario o están centrados en sí mismos. Aquí hay una cuestión de la forma de lo que estabas diciendo. Claro, porque si bien estudió el barroco, estudió el barroco y los nebarrocos y los lee, es un lector de Lesama Lima, por ejemplo, o de Góngora. Pero su opción y su vocación poética ha sido encontrar una cosa que es muy difícil, que es ese timbre del lenguaje que te lo hace revivir como si fuera fácil eso que es hacerlo cuando el producto es muy difícil de llegar. Sí, 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 sí. Es una relaboración compleja. La llegada parece... Pero no es poesía coloquial, no se alinea, pienso en el coloquialismo del 45. No, no, y tampoco es accesible en el sentido, digamos, de coloquial, sino en el sentido de que es hospitalaria esa poesía. Es hospitalaria como puede ser un oráculo antiguo, ¿no? En ese sentido. Creo que voy a buscar la solución al oráculo, pero el oráculo tiene misterio. Gerardo Ciancio, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Mañana vamos, amigos, vamos a continuar hablando de Jorge Arbelete con él, con mismo Jorge Arbelete. Vamos a hablar de los dos libros que estaban en torno a esta semana, Mito, y el otro es El telar de la memoria. Es una larga conversación con Marisa Falliani sobre su vida. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.